¿Qué es la ley de creación del Consejo Nacional de Comercialización Agroalimentaria? En este proyecto de ley se derogan en el artículo 28, se derogan las leyes orgánicas del Consejo Nacional de Producción, la ley orgánica del PIMA, con eso quiere decir que esas dos instituciones desaparecen y también se deroga la ley de ferias del agricultor, con lo que las ferias del agricultor ya pasan a hacer lo que ellos quieren hacer. Por otra parte también, se dice en este artículo que la Fábrica Nacional de Licores, la Junta Directiva, el CNSA, queda con la facultad de dar en concesión o gestión interesada al capital extranjero o nacional la Fábrica Nacional de Licores. ¿Cómo afecta al costarricense común este proyecto de ley? En el caso de los agricultores, porque al derogar las ferias del agricultor, todos los que hacemos uso de las ferias del agricultor los domingos al comprar nuestros productos de alimentación, pues pasarían ellos posiblemente a estar en manos de otras personas y no de los pequeños y medianos agricultores. Para empezar, teniendo que pagar precios posiblemente más altos, o como estamos en tiempos de TLC, pues posiblemente sean productos importados los que vengan a desplazar los que producen nuestros agricultores nacionales. En el caso de la Fábrica Nacional de Licores, pues ¿cómo afecta al pueblo costarricense? Bueno, a través del sistema hospitalario nacional, cada costarricense de seguridad, seguro social, Ministerio de Saludidad Pública y todo lo que tiene que con la salud pública, ¿qué sucede en este sentido? Que ya la fábrica les vende a estas instituciones el alcohol a precio y a costo. ¿Qué pasaría si la fábrica se concesiona? Pregunto yo, ¿estará interesado la empresa que la gestione, dar el alcohol a precio y a costo a todo el sistema hospitalario nacional? La respuesta creo que es obvia, no da la pena contestar. Bueno, los empleados de la fábrica estamos acá presentes para apoyar ese movimiento y nos afecta directamente porque se va a privatizar o a concesionar y por ende nos van a eliminar como funcionarios, como empleados. Entonces, esta es una institución que tiene 160 años, cumplimos este año precisamente y nunca en la historia se ha visto tan amenazada como este tiempo. Entonces, si la van a dar a manos privadas, ¿por qué no sigue en el Estado? Si es tan rentable como es, ¿verdad? Entonces, no es un tema económico, es un tema de gestión, de una dirección ineficiente en todos estos gobiernos que han andado administrando el país, ¿verdad? Entonces, la fábrica es muy eficiente, genera grandes recursos para mucha gente y obviamente es lo que nos quieren quitar para pasarlos a manos privadas. ¡Aquí, venga! ¡En todos los aplausos! ¡Bien! ¡La revista! ¡La revista, la revista, la revista! ¡Aquí, venga! Gracias. 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 Gracias.